Parece ayer, llegaste a casa por primera vez Te abracé, un poco fuerte no podía creer Que por fin tenía mi mejor amigo El que al crecer estaría conmigo Acompañando mis historias y momentos Todo estaría bien Tiempo pasó y la confianza entre nosotros creció Me molestó que hagas travesuras y cojines rotos Pero hoy te daría todos mis zapatos Te dejaría desordenar mi cuarto Te pasearía por el parque sin final Para volverte a ver Cuando abro la puerta ya no estás Quisiera volverte a ver saltar No me cansaría de lanzarte mil pelotas De jugar contigo por horas y horas De ver tu sonrisa y sentir ese amor Incondicional Parece ayer, llegaste a casa por primera vez Hoy ya no estás Pero te siento tan presente Y yo sé Que el día en que volvamos a encontrarnos Parecerá que el tiempo no ha pasado Te abrazaré y darás un lenguetazo Y todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Yo sé Todo va a estar bien CC por Antarctica Films Argentina